Una fiesta hoy aquí en Huercalovera, ¿no? Sí, bueno, cualquier motivo para juntarnos, para volver a disfrutar del fútbol, para nosotros es un día de fiesta, sin duda. No era amistoso, ¿no? Porque, bueno, se hemos visto a tope. No, bueno, ya no es como antes, ¿no? Ya no es profesional, pero te sigue gustando jugar, te sigue gustando competir, ¿no? Y es lo que hemos hecho toda la vida y no sabemos hacer otra cosa. Esa zurdita sigue valiendo super sonoro, ¿no? Bueno, ya está un poco cascada, pero nos divertimos mucho. Yo creo que te diviertes casi más que cuando eras profesional, así que estos momentos hay que aprovecharlos. Lo habéis disfrutado la grada, lo habéis disfrutado vosotros también, ¿no? Sí, sin duda, ya te digo. Cualquier día que nos podamos juntar, que pueda aceptar un partidito, es un día de verdad bueno para nosotros. Y además en casa de la Bichampions. Sí, qué grande. Es un fenómeno y la verdad es que da gusto estar con él las veces que estamos. Bueno, estamos en semana previa de derbi. ¿Qué nos puedes decir de ese Barcelona-Madrid el próximo fin de semana? Bueno, pues que no llegamos demasiado bien al derbi. Vamos con, yo creo, bastantes dudas. Pero al fin y al cabo es un derbi y puede pasar cualquier cosa. Hay que aprovechar la ventaja de jugar en el Bernabéu. ¿Llega el Barcelona un poquito mejor? Sí, yo creo que sí. No hay dudas, ¿no? Está ahora jugando su mejor fútbol desde que empezó la temporada. Nosotros estamos un poco bajitos, pero bueno, en un derbi todo se iguala. Messi, al 100% lo veréis o no. No, al 100% seguro que no. No sé si arriesgará y saldrá, pero tengo bastante claro que no puede estar al 100%. Muchas gracias. Venga, hasta luego.